¿Qué hacer con el odio que sientes por quien te arruinó la vida? ¿Cómo dar la vuelta a la tortilla en este asunto y que a la persona narcisista le vuelva todo el daño que hizo? ¿Cómo darle en el ego y desarmarlos para que obtengan un poco, al menos, de su propia medicina? Hoy te explico cómo hacerlo para que retomes el control y le quites todo el poder al manipulador. Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. La persona narcisista se entrega, entre comillas, a ti en la fase de conquista. ¿Recuerdas? No por amor, no por enamoramiento, sino porque le conviene hacerlo así. Esto es todo una actuación, un acting, un personaje que se monta. Pero luego, ¿qué pasa? Comienza a devaluar, te hace trato silencioso, se enoja por cualquier cosa, desaparece días, te triangula con otras personas, te confunde. Esto ocurre así porque ya logró tomar cierto poder sobre ti en la etapa del bombardeo de amor. Ya te redujo, ya te hipnotizó y ahora ya se aburrió y necesita más combustible. El combustible recorda que es tu atención, de cualquiera de las formas, negativa, positiva. Todo lo que vos le podés entregar con tu energía, con tu atención, con tus conductas dirigidas a esa persona, todo eso es combustible. Entonces, ya no le llena tu cariño, porque vos sí entregas eso, entregas amor, entregas afectos reales. No le llena tu atención positiva, tus regalos, tu acercamiento íntimo. O sea, estas personas no tienen llenadera. Para obtener más control y poder sobre ti, comienza el tratamiento intermitente poco a poco. Para ver cómo te doblegas y vas a rogarle explicaciones, la atención que antes te daba y ahora no. Todo esto es muy humillante y es normal que sientas tanta vergüenza y bronca que quieres devolverle la jugada a esa persona narcisista. Antes estabas ahí, luchando por él o por ella, dándolo todo, cambiando vos para satisfacerle, porque creías que esa relación valía la pena. Entiende que lo que realmente ocurre es que esta persona da pena. Las cosas se pueden dar vuelta y demostrarte a ti mismo o a ti misma que puedes retomar el control de la situación que ya no vas a ser pisoteado nunca más. Estos ejemplos de actitudes que puedes tomar de ahora en más, que veremos a continuación, les recuerdan a ellos que no son imprescindibles, que no son omnipotentes. Se les cae el falso self y entran en conflicto. Ellos desean tener todo el poder sobre ti. Esa es su misión contigo. Primero te voy a mencionar todas las formas y luego te voy a explicar a fondo por qué esto los desarma, de qué manera y cómo hacen que se desinfle ese ego grandioso. Por un lado, no estés disponible, no estés ahí para esa persona, que note tu ausencia. Lamentablemente buscamos reconocimiento y validación porque ellos te meten en ese juego. Se muestran como los mejores en todo, los que son perfectos. Y tú quieres llegarle a los talones, entre comillas. Y ojo, esto puede pasarte teniendo buena o mala autoestima. Otra cosa que puedes hacer es alejarte. Dejalo, dejala. Sal de ahí. Que no tenga influencia sobre ti. Si no pueden controlar lo que haces y lo que no, que decidís en tu vida, se sienten injuriados. No soportan tu autonomía y tu independencia. No les digas lo que sentís. Sobre todo, lo bueno. O sea, que amás a esa persona, que lo extrañás, que querés regresar, que no entendés por qué es así con vos. Las personas empáticas necesitamos respuestas frente a los silencios y omisiones sin explicación, injustos, que hacen estas personas. Nos sentimos angustiados y ansiosos. Pero entendés el origen de estos estados y no le des el combustible. Por otro lado, tenés una vida interesante. Una agenda con actividades productivas de buenos hábitos. Dispersate en otra cosa. No le dediques tu tiempo a esa persona. Ellos no soportan ver que tenés una vida y lo que eso significa porque ellos pretendían arrebatártela. Arregla tu vida. Todo es un caos en este momento. Tenés mucho trabajo para hacer. Así sea que vayas a terapia o no. Arregla tu vida. Dedícate a eso. Esforzate todos los días para salir del pozo. Para dejarlo peor atrás. Y verás que no solo esta persona, sino todos los tóxicos y personas abusivas en tu vida notarán esos cambios y les disgustará. Vos continúa con el proceso sin mirar atrás. No dependas de esa persona, de su presencia, de su dinero, de sus ayudas, de su atención. Esto es muy difícil porque puedes estar económicamente incluso vulnerable. No conseguís trabajo, no hay buena ayuda social. Pero así y todo, no podemos permitir que la destrucción continúe. Que el control sobre tu vida de la otra persona continúe. Debemos crear nuestras fuentes de ingreso para no depender de ningún otro manipulador. Busca incansablemente las formas de independizarte. Esto se lleva al ámbito emocional porque tienes esa dependencia hacia esa persona. Tienes que desapegarte, romper el vínculo traumático y vencer la disonancia cognitiva. Te recuerdo que tengo videos específicos hablando de eso. Una lista de reproducción de la disonancia cognitiva y otra de recuperación. No respondas a sus mensajes por más dolorosos que sean. Lo que intentas hacer es sacar de ti el combustible negativo. Que llores, que te pongas mal, que te enojes, que empieces a responderle insultándolo. No caigas, hacéis la piedra gris. Tengo videos también sobre eso. Decile simplemente no cuando intente pedirte algo, cuando intente manipularte de alguna forma para que hagas algo que no quieres hacer. Esto sobre todo cuando lamentablemente no puedes hacer el contacto cero total y tienes que tener algún tipo de contacto con esa persona. Decile que no. No caigas en sus juegos respecto al eso. No te dejes usar. No te dejes manipular con la intimidad. Podemos controlar esos impulsos cuando esa persona obviamente nos atrae físicamente, ya ha construido un vínculo traumático desde ese lado. Puede ser muy difícil lidiar con eso. Te recomiendo mi video también donde hablo del tema. A la persona manipuladora le va a molestar muchísimo ver que él o ella no es tu única opción. Les molesta saber que tenés una vida y tenés libertad más allá de él o de ella. Tenés que quitarle todo el poder que tuvo sobre vos. No respondas a sus insultos y seguís como si nada, aunque te cueste. No le admires. No les hagas halagos o palabras amables cuando te buscan en persona para llamar tu atención. Por ejemplo, cuando trabajas con ellos, cuando tenés hijos en común. Porque estas personas cuando vean tu frialdad van a empezar a jugar con querer ablandarte un poco. Y pueden entrar como haciéndose los mansitos, los que ahora han cambiado un poco, o los buenos. Van a cambiar un poco la actitud. Entonces tenés que tener cuidado con eso y no entrar en el juego de somos amigos de vuelta. Todas estas situaciones que te he contado antes le bajan el ego poco a poco. En cambio, ¿cómo sí le subirías el ego a esta persona? Llorando frente a él o a ella. Mandándole mensajes, suplicando. Reaccionando con enojo a sus provocaciones. Ir a buscarlos y que estés siempre disponible cuando te descartan y te vuelven a buscar. Te mandan un mensaje, te mandan un correo electrónico, te mandan a un mono volador. Y vos terminás respondiendo porque te da mucha bronca o porque te da mucha curiosidad. Eso le sube el ego. Y le subes el ego porque le das ese shot de suplemento narcisista y da igual si la reacción es negativa o positiva. Es más, si es negativa, mucho mejor para ellos. Las personas narcisistas no valoran nada de ti, pero toman absolutamente todo de ti. Porque si vales todo en ti, vale. Y todo ese valor que vos tenés es lo que pesa mucho más allá de si tenías o no buena autoestima al momento de casarte. O por tus traumas infantiles que fueron como tus puntos vulnerables a la hora de caer también con esta persona. Recordá que una persona vacía y acabada no puede ser víctima de un depredador porque no tendría nada para robarle, nada para quitarle. Y de hecho, cuando el agresor llega a este punto con su víctima, ¿qué hacen? ¿Las descartan o los descartan? Cuando la persona narcisista pierde el control sobre tus recursos, esto los hace descompensarse. Esto pasa generalmente porque sos un suplemento principal. Generalmente las personas que miran mi canal lo son. Todo eso que tú le dabas ahora no lo tienen y tendrán que buscarlo quizás en muchas personas. Porque como te dije antes en otros videos, no todo el mundo es como tú. No todos tienen los recursos que tú tienes. Tus valores, tu empatía, tu sensibilidad. Lo que prima en el mundo es la apatía. Es por eso que va a ser bastante difícil para un narcisista encontrar todo eso que tú le dabas en otra persona. No te equivoques, lo va a buscar incansablemente hasta conseguir suplir ese combustible que antes tú le suplías. Si no lo consigue, es probable que regrese. Y por eso debes resguardarte y estar fuerte. Y realmente lo siguiente es lo que termina por derrumbar por completo el ego grandioso del narcisista. Cuando estás fuerte y le dices que no al hoovering, al regreso de esa persona después de que te descartó o cuando le pusiste contacto cero. Ahí terminas de destruir a la persona narcisista. Igualmente, hay que tener cuidado porque puede que aquí no termine todo y tenga un video completo sobre el golpe final que puede dar el narcisista cuando no puede ganarte. Otro video donde explico hasta dónde son capaces de llegar. Te recomiendo que vayas a verlos. Recuerda que esto suele encender su deseo de vengarse aún más de lo que siempre lo hacen, ¿no? Porque siempre se están vengando, entre comillas, porque te ven medianamente bien, porque tenés vida, porque tenés valores, etc. Sos una persona empática. Eso les da envidia. Les molesta verte feliz y quieren destruirte. Empoderarte, ¿no? Hacer todo esto que te estoy contando. Hace que encienda su deseo de vengarse aún más. Es muy importante que te cuides. No importa si te descartó o aplicaste el contacto cero. Cuando no caes frente a sus súplicas por volver. Manipulaciones varias. Ataques para darte miedo. Chantaje emocional. Esto es lo que más odia la persona narcisista. No lo soporta. Y doblega su ego grandioso. Por otro lado, te cuento que a las personas narcisistas les resulta bastante llamativo, también entre comillas, alguien que es como un reto para ellos. Uno de los objetivos para cazar víctimas es elegir gente interesante que les suba el valor social. Y, por supuesto, hay víctimas que son como adornos para los narcisistas. Muchas de las personas que me ven lo son, de hecho. Han sido las personas que les subían el valor a nivel social a ellos y les servía también como máscara. Les servía para demostrarle a otras personas que ellos eran buena gente y eran como vos. O exitosos profesionalmente como vos. O de buenos valores como vos. Recorda ese sesgo que tenemos socialmente de pensar que las personas se parecen de acuerdo a la gente con la que se juntan. Con esto quiero decirte que no tenés que demostrarle tu valor, tu alto valor, a nadie. Solo a vos mismo. Y ni siquiera se trata de esforzarse en parecer de alto valor, sino trabajar en ti muy duro, al punto en que los demás sean los que entiendan tu valor real, ¿no? Por ser alguien que lucha, alguien que se preocupa por su salud integralmente, que no agarra migajas, que se defiende y defiende a los suyos, que es una persona autónoma e independiente. Eso también un poco aleja a los manipuladores siempre que vos tengas muy en claro tus límites y te defiendas de la manipulación de la gente que quiere venir a robarte todo eso. Cuando las personas narcisistas te descartan y cambias tu vida al trabajar en ti y en tu recuperación, creces económicamente, conseguís una nueva pareja. Esto les da muy fuerte en el ego. Es la peor de las cosas que les pueden pasar. No por nada destruyen a sus víctimas. Les roban de todo para evitar justamente que puedan volver a levantarse. Para que no puedan volver a ser los mismos. Pero cuando la víctima lo logra y llega a ser sobrevivientes realmente, esto es una verdadera injuria para el narcisista. Antes estabas ahí luchando por él o por ella, dándolo todo, cambiando para satisfacerle porque creías que esa persona valía la pena. Entendé que esa persona da pena. Tú eres quien tiene todo ese valor que la persona narcisista quiso robar. Todo eso que se atribuye a sí mismo, como que lo dio todo por ti, que vale mucho para tan poca cosa, que no sos vos la gran cosa. Todo eso es falso. Eso es lo que esa persona te hizo a vos. Vos vales la pena aunque nadie te lo recuerde. Si esa persona se acercó fue porque algo justamente en ti lo deslumbró y te lo quiso arrebatar. No pudo y no podrá. Tenés que recuperar tu poder. Es por eso que la venganza no es una buena opción. Es normal que quieras darle lo que se merece, porque no sabes sobre esta realidad intrasíquica oscura que los atormenta. Sin embargo, sin que vos muevas un solo dedo, esta gente ya te odia. Ya se siente intimidado por ti. Si quieres devolverle la jugada, lo mejor es trabajar 100% en ti. Deslumbrar a todos más de lo que ya lo haces. Que no te importe la opinión ajena. Y que no te incomode que las demás personas se incomoden por tu crecimiento y tu éxito. Tu verdadera revancha es la recuperación y créeme que este es un camino largo y arduo que te va a mantener bastante ocupado por mucho tiempo, pero vale la pena. Volver a vivir y dejar de solo sobrevivir vale la pena. Vale cada lágrima. Si este video te sirvió, te gustó, compartilo con alguien, dale un me gusta, dejame un comentario, decime qué otra cosa se puede hacer para recuperarse a uno mismo. Si tenés alguna pregunta, no dudes en hacerla. A veces me demoro para responder todo, pero tengo en cuenta sus comentarios. Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me están dando. Si no te suscribiste, te invito a hacerlo porque tenemos videos todas las semanas. Muy pronto, el canal secundario. Ténganme paciencia, hago todo esto yo sola. Estoy muy agradecida por su apoyo porque realmente se siente el cariño de lejos a la distancia, pero acá lo siento y estoy muy agradecida por eso. Te espero en el próximo video. Chao.